La Escuela 271 tiene como padrinos a la Fundación Ford y como casi todas las escuelas de nuestra provincia que han sido construidas en una época de hace mucho tiempo atrás no tienen un salón de usos múltiples. En este caso la Fundación Ford ha contribuido para que la Escuela 271 tenga su propio salón de usos múltiples. Es muy lindo porque es con una construcción no tradicional. Eso implicó que lo construyeron rápidamente en tres meses y ya está listo ahora para que lo disfruten los chicos y chicas de la escuela y por eso nosotros estamos apoyando con nuestra presencia la inauguración. ¿Con qué cuentan las instalaciones de este nuevo Zoom? Bueno, tiene las medidas reglamentarias para algunas canchas y tiene todo lo necesario para que lo pueda usar la escuela y la comunidad. Empezó a principios de este año y como digo, el hecho de que la construcción sea una construcción rápida, una construcción no tradicional, hizo que estuviera...